¡Muy bien! ¡Ay! Yo debería decir buenos días o malos Estamos en directo sorpresa porque también nosotros despertamos con una sorpresa que nos está desgarrando el alma en este momento entonces le dije a Lish pues hay que salir a hablar de esto no ha llegado ni gente ahorita porque yo creo que ni saben de la noticia también muchos se vienen enterando y es que bueno, como dice el título dice la miniatura GG ha informado que el final de Jujutsu Kaisen ocurrirá en cinco capítulos así es, cinco capítulos más y Jujutsu Kaisen termina mira, yo solo voy a decir ¿quién demonios dijo que en cuatro en el directo pasado? ayer nos estaban diciendo justamente que en cuatro capítulos y no le creímos yo lo tomé al loco exacto pero era jeje eso me pasa por burlarme eso me pasa por burlarme de los suscriptores como Boku no Hero exactamente creo que Boku no Hero fue a la fue diferente porque él incluso alargó las cosas tú esperabas ya un capítulo definitorio claro, o sea, ya había acabado la pelea ahí ya había acabado porque aquí la pelea contra Sukuna técnicamente todavía está en veremos o se veía que estaba en veremos pero con Boku no Hero fue diferente ahí como dices realmente solo fue para concluir todo pero aquí es para concluir la pelea en todo caso y bueno, de manera oficial pues se está confirmando aquí para dejarlo otra vez en claro en cinco capítulos el treinta de septiembre se estaría estrenando el final de Jujutsu Kaisen no son cuatro semanas exactamente porque jeje se va a tomar por ahí descansos no sé cuántos pero bueno, treinta de septiembre sería la fecha oficial de salida digo, de terminación de Jujutsu Kaisen jeje ha dejado un comentario pues que lo vamos a leer ya que estamos aquí léelo tú, listo ahí lo tenés ¿dónde? ¿yo lo tengo? ahí justo ¿dónde? ahí aquí está ok ay Dios no llores Liz no llores por favor a ver la historia llegará a su fin dentro de cinco capítulos estoy siendo capaz de traer a Jujutsu Kaisen a su final de la manera que siempre quise gracias al apoyo de los lectores estoy trabajando realmente duro para crear un capítulo lo que probablemente logrará satisfacer a la gran mayoría de los lectores por favor acompáñenme hasta llegar al final jeje acutado y bueno dice lastimosamente dice lastimosamente sea el final que sea la gente no le va a gustar sí claro de por sí es difícil convencer al fandom y todavía a ver bueno pero es que siento que jeje bueno al menos a mi parecer hasta ahora lo ha estado haciendo bastante bien o sea porque por ejemplo con Boku no Hero a pesar de que a mí sí me gustó bastante al final o sea le doy un ocho creo que se sentía y hubo bastantes errores en la pelea final o hubo bastantes momentos que a la mayoría no le gustó y a pesar de que sí en Jujutsu hay muchas personas a las que no les gustó tanto que alargaran las cosas o sienten que fue muy repetitivo con con lo de su cuna y que todos se peleen contra él creo que hay una menor cantidad de críticas a la pelea final que a la que hubo por ejemplo sí porque mira si están las críticas de hoy se alargó se alargó pero ahí está la gente viendo ¿no? o sea aquí como que se mantenía cada que sale capítulo la gente está loca observando ¿no? los spoilers entonces creo que ese hype no disminuyó y en Boku no Hero como que sí lo fue matando poco a poco Horikoshi ¿no? ya que llegamos a un punto en el que la mayoría ya odiaba al menos en Latinoamérica a lo mejor en Japón lo amaban más ¿no? pero en Latinoamérica si ya Boku no Hero ya no lo querían o sea de que no les había usado muchas situaciones pero bueno el más que nada vamos a hacer este video para hablar un poco mira dice es un hecho solo trascendió sin confirmar no sí o sea confirmado que sí ya se termina en cinco cap es acabo de leer la declaración del mismo jeje que mandó un mensaje de que ya en cinco cap se acaba es oficial en la weekly Shonen Jump todos ya lo confirmaron inventario oculto el filtrador Miyamura que siempre filtra todo y es un comentario de la Shonen Jump así que si todo lo está confirmando entonces si es información cien por ciento oficial no hay ninguna mentira igual la pelea final contra Sukuna el asunto fueron las pausas y así pero si uno lee los capítulos de seguido no se siente tan largo bueno sí es largo por decir así de que se pelea contra Satoru luego lo derrota y se pelea contra otro y luego lo derrota y se pelea creo que por eso también la gente lo sintió más entre comillas largo porque creo que Sukuna terminó peleándose contra medio elenco de Jujutsu Kaisen pero más que nada es eso porque realmente al menos a mí me pareció muy entretenida la forma en la que se estaba llevando porque tan temprano pues porque es noticia internacional entonces pues queríamos sacarlo no íbamos a hacer directo sí o sí pero bueno a lo que iba es que quería hablar de si quedan cinco capítulos y ahora qué va a pasar porque hay muchos que están tirando comentarios como de y entonces la batalla de Urahume olvídense de Urahume contra Hakari lo más que lleguemos a ver es quién ganó supongo claro de hecho me encanta porque es declarado que Hakari se pasó toda la pelea ahí con Urahume sin hacer nada exacto ellos dos tomando tecito a lo mejor y tengamos un momento ¿no? pero sí solo van a pasar a la culminación yo creo que va a aparecer alguien uno de los dos y va a ayudar ahí y bueno por otro lado pues se nos informaba mira que si ya nos habían advertido y somos necios que el próximo capítulo va a ser el clímax y ahora sí les creo ya les creo sí yo también entonces pues el próximo capítulo se llaman a su cuna ¿no? ajá y ya no se va a liberar la maldición suprema ese es un punto yo creo que ya se acabó la maldición suprema no sé si en cinco capítulos podrías resolver un tema como ese o lo resuelves y no es nada es una sonrisa en el cielo como lo quería Kenyaku ¿no? mira mira te voy a decir algo yo sinceramente creo que hay dos posibilidades ahora todavía están atentes dos posibilidades ok una y Tadori acaba con su cuna ¿no? todo bien este tenemos un final ya en donde salva amigo mío a lo mejor no sale tan perfecto ajá pero ya acaban con su cuna definitivamente o sea su cuna ya bye ajá y a lo mejor y nos liberan a la maldición suprema estuvimos a este teorizando en el anterior directo la posibilidad de que tal vez destruyan las barreras o algo por el estilo ¿no? para reiniciar al mundo de la hechicería etcétera ajá o bueno puede ser que pase algo así ¿no? en donde tengamos un final semibueno donde nuestros protagonistas ganen y pues se quede relativamente normal el mundo o tenemos una segunda posibilidad también que sirve para acabar todo esto ya lo que hizo Itadori no sirve para nada y su cuna gana la batalla es decir acaba con todos los hechiceros y finalmente libera la maldición suprema tras acabar los juegos del sacrificio y pues ya se pelea contra la maldición suprema y gana o pierde ¿no? pero todo el mundo se destruye sí yo también creo que esos dos podrían ser los finales ¿no? a ver que también el hecho de que se hayas a su cuna en el próximo capítulo te deja con cuatro capítulos y yo soy de los que creo que jeje no va a ser un horikoshi de vamos a contar la historia de cómo terminó Kusakabe con su familia o sea eso no lo vamos a ver así que o sea larga la batalla tal vez el último sí podría ser a manera de epílogo para contarnos un poco cómo quedaron los personajes pero los siguientes tres bueno cuatro contando el próximo sí tendrían que ser acerca de una pelea ahora ¿sí se puede alargar esos cuatro capítulos para su cuna? pues yo creo que sí porque ni siquiera vimos su pasado de la era Ayan o sea sí o sea ya no se nos va a mostrar el pasado a menos de que sea en un capítulo ya mejor que su cuna mate a todos y ya dice así como mató nuestras esperanzas ahora y bueno Daniel Alejandro nos dice fea manera de empezar la semana estoy devastado yo también yo también le dije a Liz ya no me gusta despertar los lunes que vamos a hacer tenía que ser lunes maldita sea ayer había quedado yo qué buen directo grabamos ¿verdad? había un loco que decía que terminaba en cuatro caps pero no le creas Liz eso jamás sucederá obviamente faltan muchas cosas justamente estamos hablando ayer de que había muchas cosas muchas tramas abiertas pero yo creo que ya no se va a cerrar todo y eso es algo que me preocupa ¿sabes? yo creo que con cinco capítulos no va a alcanzar para cubrir todo claro yo tampoco y van a quedar muchas cosas al aire eso sí me preocupa un poco pues es que empezamos desde la maldición suprema ya no la vas a sacar ya no se va exacto o si la sacas va a ser una burla pero bueno al final de cuentas hay que comprender que sí estaba estipulado que para liberar entonces ahora sí lo dejamos claro para liberar a la maldición suprema necesitabas matar a todos los jugadores de los juegos del sacrificio y yo creo que ahí sí ya no va a pasar porque mira incluso si Sukuna ganara se supone que él quería pelear con la maldición suprema y no me vas a decir que si su pelea con la maldición suprema va a durar dos caps claro o a lo mejor y si Sukuna lo rajen ay dice no sé yo solo quiero ver al panda infinito el panda infinito panda no va a ser nada eso es lo que me duele ya que es que te odio salió natural y el panda infinito no mira iba a comentar otra cosa respecto a las llegadas y otros personajes yugo que pasó con yugo pero si me regresa según yo ya está despierto pero es que no le puede quitar o tal vez sí junto a Itadori que lo derrote pues mira yo creo que lo que podríamos ver super god para el próximo cap sería lo siguiente no vara exacto no sí o sea ya viendo cómo están las cosas hay más posibilidades de no vara porque dirán bash ¿por qué? ¿en qué fumadamente? no pues porque vamos a un final un poco más feliz family friendly y yo creo que sí vamos a ver cómo no vara llega a ayudar megumi se levanta después yuyi incluso yugo y yo creo que sí podríamos ver cómo se juntan los cuatro y ya exterminan a su cuna no sé si todo eso se vea en el próximo cap o lo vaya alargando un poco pero yo creo que sí va a pasar pero yo yo creo que sí va a pasar esa situación y bueno dice tan impactante la noticia que están haciendo directo tan temprano son las ocho de la mañana aquí son las siete aquí son las siete y de hecho salió hace una hora sí pero es que normalmente hoy porque no tenemos más reviews que las de porque ahora te lo cuenta no nos despertamos a las seis no nos despertamos a las siete pero dicen para los que van llegando ahorita lamentablemente cien por ciento oficial confirmado yuyutsu kaisen termina en cinco capítulos y Uro EFF va a llorar por esto Takako Uro yo creo que ya lo vamos borrando de la historia ya no pasó a ver es que no no yo creo que la resolución va a ser súper apresurada ¿no? ¿no lo ves? como que alargó demasiado lo que fue la batalla con con su cuna y te digo que metió cosas como Miguel como otras situaciones que o sea se la sacó de la manga y ahorita sí le va a meter nitro para terminar ¿no? aunque hay que aceptar que su cuna ya está en condiciones terribles a ver yo al final de su cuna sí lo veo en tres capítulos pero el problema es que ya nos habías planteado la maldición suprema al final de cuentas creo que Kenyaku ya nos vamos olvidando de que lo de la voluntad y que de Reviva eso ya fue ¿no? Kenyaku ya no va a volver eso sí lo tenemos claro entonces entonces sí fue a ver yo sinceramente no estaba tan mal con el final de Kenyaku porque creí que iba a llegar a regresar o a hacer algo más pero sí me parece que acabaste con un villano súper mega importante de la nada sí para empezar yo dije hoy es que luego se va a revelar con Itador y va a revelar como lo creó etcétera pero al final realmente no no hizo nada así y lo acabó o sea también otra cosa a Kenyaku lo acabó tanto Takaba como Yuta pero ambos como que no son tan importantes dentro de la historia a diferencia de lo importante que era Kenyaku porque sí Yuta es el protagonista del anterior manga y a pesar de que sí es bastante relevante aún así no forma parte de como el equipo protagónico y luego tenemos a Takaba que para empezar apenas y salió en los juegos del sacrificio entonces tampoco es que gozara de extrema importancia por lo que sí me parece bastante raro la forma en la que acabas con uno de tus villanos más importantes sí yo también la verdad es que sí me sorprende demasiado pero bueno como dicen a final de cuentas sí habría caído el final de que le regresaron lo que le hizo a Goyo y también el castigo de no poder ver cumplido el sueño por el que tanto luchó no si lo ves desde esa perspectiva pues ya podría ser pero yo estoy muy sad en este punto la verdad porque dice Yujutsu Kaisen Shippuden en seis capítulos ojalá ojalá que mira que había un anuncio súper importante que iban a sacar también esta semana hay que orar ahora sí que sea el spin-off la secuela pero para que haya una secuela pues sí necesitan dejar todo abierto que yo creo que va a dejar más tramas abiertas que nada a menos de que al final como dijimos pues que se vuelen las barreras en el último capítulo y ya veamos el mundo sin hechicería prácticamente pero de hecho me dijiste que uno de los anuncios era a punto de que iba a salir como un concurso de mangas o algo por el estilo yo ya lo había visto ¿saben? por eso es que le dije bueno no sé si sea ese el anuncio pero pasó lo mismo con Tokio Ghoul anunciaron una galería que ya había sido anunciada es que normalmente esos los súper anuncios de Japón la verdad es que no quedan a deber pero bueno dice pues eso confirmaría que Takaba ese era el verdadero que tenían los hechiceros era el verdadero hace en la manga que tenían los hechiceros eso sí y Hakari contra Guraume pues hay que irnos olvidando porque mira fácil o sea no crees tú que fácil le podías dedicar dos caps a esa pelea para culminarla bien sí yo creía que unos dos caps por mínimo para que realmente viéramos un final porque ahorita nada más vamos a ver de ah ya perdió uno y listo y justamente hablando ahorita que estoy leyendo queremos secuela y precuela la verdad pero la era ella o sea como tú lo comentabas no se nos va a dar todo el contexto de Kenyaku eso es del origen de Yuji como que ya yo creo que Jeje con lo que nos dijo que sí fue bastante yo creo que él dijo pues ya cumple o sea ya tú puedes ir descifrando lo que Kenyaku hizo con Jin no quieres que te lo muestre explícitamente y después Itadori que fue creado por experimentos y pues la parte también del pasado de Sukuna que bueno se comió a su hermano pero después ya no supimos bien qué onda y pues bueno y la repoblación de Clan Zen y bueno lo podemos ver en un time skip eso sí pero tú te imaginas Ryutsu Kaisen con un time skip es que no no lo veo tanto aquí no es como que ya sean adultos porque los veo muy grandes ¿sabes? los diseños de Jeje ya los veo adultos a todos pero bueno no porque pero realmente tampoco creo que sea necesario un time skip para esta historia y es que aquí no es que quieres ver parejas consumadas o sea lo de Yuta por Maki es como que mucho del fan no ha inventado no es como que de verdad no sí pasó sí pasó no me quieras decir que no son chistes ya mira esto es un directo o tengo un déjà vu es un directo es un directo sorpresa sorpresa de las sorpresas bonitas que Jeje nos le gusta darnos cada cierto tiempo la sorpresa menos fea ¿no? sí y los secretos de la era ella ni del clan camo y todo lo del Fujiwara y Sugawara eso o sea el linaje de de Yuta dijo ya te dije que se pelearon o sea ¿qué más quieres saber no? este y de ahí véntense su historia de Romeo y Julieta que me encanta la historia de Romeo y Julieta sobre pero Yuta no está frío claro Yuta todavía estaba preparado para pelear pues Yugo ahí está pero es que por eso te digo o sea yo ya no veo tanto a Yugo interviniendo pero pues es que yo sí pero nada más un ratito o sea ahora sí lo de los cinco minutos se va cercano o sea solo va a participar un ratito y se va a caer solo va a volver a expandir su dominio tal vez y ya este Yuta quedará en el cuerpo de Goyo eso también podría ser la resolución lo de Rika o sea y también vamos otra vez a confirmar que Choco no cura a nadie porque bueno Higuruma tal vez si se murió al final ¿no? a lo mejor y pues Kusakabe a lo mejor también llegó y y este Choco de tampoco se puede ya déjalo pero Choco todavía respira está con los ojos abiertos ya se murió yo no puedo hacer más aquí te dejas mal el siguiente exacto no no es que está tan mal pero sí dice yo creo que le pueden continuar como Tokyo Ghoul Ray sí aquí el problema sería que Jeje quiera continuar ¿no? eso sería la clave pero de que hay potencial en la historia tanto en el pasado como en el futuro o sea creo que te voy a decir de hecho ¿te acuerdas que habíamos hecho la teoría toda este con final malo este terrible en donde todos se murieron excepto Itadori ajá pues es más o menos también como lo que Jeje quería hacer supuestamente de que se mueran todos y nada más quede un solo protagonismo y que en este caso es Itadori ¿no? se mueren todos realmente tal vez por los juegos del sacrificio y ya tenga o sea así podríamos tener nuestro Spino bueno no Spino nuestro Next Generation pero Conectador entrenando al siguiente portador de los cinco digo de los seis ojos cinco de los seis ojos ajá no sé bueno también ahorita veo que alguien está comentando que justo como se había dicho que el Climax es el próximo Cap y de ahí quedarían cuatro en los próximos tres podríamos ver el pasado de su cuna porque es el prota realmente es lo que me dice Jeje esto es lo que les interesa por eso así van a decir que es un buen final y ya en el último pues ya veríamos como que quién sobrevivió ya todos felices y contentos y te digo que también quedaría en parte como muy abierto porque si no eliminas el mundo de la hechicería las maldiciones van a seguir existiendo habría que ver si Yuji sobre bueno quién sobrevive que también eso va a ser un factor súper importante el Climax es el final ¿no? pues sí ahora sí fue en serio lo del Climax ahora sí fue en serio bueno para ser justos el 30 de septiembre nos dicen que estarían publicando el último capítulo por los descansos que pueda tomarse pero bueno mira Dofi dice y Meimei en Hawái o sí o sea sí tal cual ella ya no está ya se fue con su hermano desde hace mucho mira que yo lo entiendo porque uy uy casi tiene la facilidad de escaparse ¿no? también sí entonces como me imagino te estás en un país al otro lado del mundo y dicen ya viene la maldición suprema volando más y no pues te vas a otro claro o sea tú vas a sobrevivir más que uy uy ya lo espantaron uy uy después de que le apareció su cuna dijo mira yo ya hice mucho ya me voy lo traumó y mira Calle nos dice Goyo revive en cinco días y cae el genjutsu ojalá ya ya si si vas a terminarlo todo apresurado revive a Goyo sí muchas gracias Calle muchas gracias revive a Goyo de últimas ¿no? ya que lo revivan y pues ya que ya todos seamos felices que Yuta se case con Rika dice ¿de dónde salió esta data de que terminen cinco capítulos de la mismísima Shonen Jump o sea bueno traducido por Miyamura y por este por ahí lo vimos en Inventario Oculto o sea ya lo empezaron a publicar en varias zonas sí que son bastante confiables en todos lados y pues ya ah pues qué tristeza ¿no? te acaba de decir ¿te imaginas a todos vivos? más que nada queríamos spoiler bueno queríamos comentar esto con ustedes que estamos en depresión absoluta panda al final no hizo nada ya sé de hecho me sorprende lo de panda porque ya todo el equipo que donde panda pertenece ha hecho algo está Yuta el que es más o menos parte del equipo Maki hizo algo ah no también Momo no hizo nada bueno Maki hizo algo también hizo Inomaki algo pero panda no así que incluso podría decir que Miguá hizo algo sí es cierto hasta Migu entró nada más panda no hizo nada el más bonito de Chicamo fue el que se peleó se peleó ah sí Noritoshi sí dijo yo aquí no le entro dice nos queda un mes y medio para el final sí ay qué terrible ya ya no quiero hacer o sea es que saben que Jujutsu Kaisen hacemos directo así toda la semana sí me va a faltar mucho porque sabes algo me pasó similar con Black Clover que seguíamos como que semana a semana sin parar bueno también Boku pero Boku no hacíamos directos y como con los directos como que me siento más así entonces cuando nos dejó bueno Black Clover ni terminó pero pero casi como que terminara ahí me devastó y ahorita creo que también me voy a devastar bien terrible con Jujutsu Kaisen va a suceder otra vez sí esto de los anuncios de cinco capítulos te pone tenso un final más para recibir sí a ver lo mínimo lo único que pido ya que ya está confirmado es que GG nos dé el final del ish ¿te acuerdas del final? ayer justo estábamos hablando de ah ok Novara es la única sobreviviente y se va al cine a ver al hombre y al hombre y al hombre y al humano cinco sí me encanta ese final es muy bonito la verdad dice ahora seguiremos K8 que también ya va a terminar ya está terminando ya ni digas creo que hasta K8 va a terminar antes que Jujutsu no tengas fe en eso exacto no cuentes con ello dice ya va a acabar y Hakari sigue peleando yo creo que eso se va a quedar en continuación ¿te imaginas? sí el manga termina va a ser la clásica de GG dice creo que olvidé algo sí pero como se te olvidó no creo que sea tan importante no y dice en la escena post créditos no puede ser qué terrible destino todo se está acabando sí porque todo termina excepto One Piece One Piece es eterno vamos a terminar primero nosotros antes que One Piece claro o sea One Piece sigue por siempre me le tocara darle a One Piece que según tiene trama para ocho años mira decían que para cinco pero era pura mentira siempre es que es que en cinco años en cinco años desde hace veinte dice y mira las cosas lo que ah de veras lo que lo que parece ser que la Shonen Jump manda como reemplazo de Jujutsu Kaisen es Hunter x Hunter porque sí también ya aprovechando este este momento se confirma el regreso de Hunter x Hunter una o dos semanas no lo tengo creo que dos semanas después de Jujutsu Kaisen o sea termina Jujutsu ya no chillen dice y entra Hunter x Hunter al relé pues nomás que ya saben que nomás entra como diez capítulos y se va Togashi otra vez bueno pero es que ya tenía un tomo y estaba avanzando el segundo no mínimo esa es la ventaja de que sí son diez capítulos o un poquito más exacto así que bueno algo dice y con qué manga van a seguir después de Jujutsu Kaisen primero vamos a llorar no vamos a parar de llorar claro pues miren a ver ajá pues los típicos que tenemos van a seguir o sea One Punch Man que ya regresa de su descanso si es cierto Shumatsu no Valkyrie hasta que acabe a lo mejor incluso con el spin off de los dioses de Shumatsu seguimos porque la verdad creo que estuvo bien recibido y está interesante ¿qué otro manga te digo? pues ahí está haciendo lo manga que tenemos sí aquí en el Pokedra pues ya casi nomás esos ¿no? creo que sí Shumatsu ah Boruto sé que me estoy olvidando Boruto sí Boruto Kai Yu 8 ya lo dijiste bueno Kai Yu 8 no lo conté porque también ya se nos va sí pero Shain Sauma lo tenemos en el otro porque tiene cosas que son bien funables los que están tanto van a hacer algo con niños que eso no lo quiero poner en este canal y creo que Shain Sauma lo va a poner pero bueno este de los candidatos obviamente son algunos que están comentando ahí Sakamoto Days Sakamoto Days ya estoy al día uff joder Sakamoto Days es cine a mí me encantó Sakamoto Days pero bueno estoy esperando que se estrene el el este anime aunque va a salir hasta enero entonces no sé si espera tanto yo que digo no es que Jujutsu Kaisen termina el próximo año cuernos pues no ya terminó ahorita que también anda en pausa ahorita ese list está el día creo subimos una review de uno de los momentos más importantes de este manga que casi nadie vio casi nadie vio en el canal en el otro canal en donde sale Shain Sauma en Poké Drag Colover y Kagurabashi sí Kagurabashi que es como la esperanza de la Shonen Jump Kagurabashi lleva apenas 40 caps y ya los ponen como que el más top de los top, ese sí no lo he leído la verdad pero bueno con Wampis trabajo eterno nunca hemos podido adentrarnos en Wampis sí, es que el lore es demasiado grande muy difícil Sakamoto no está en el final también sí, eso es lo peor eso es lo peor Sakamoto también ya está terminando o sea, Sakamoto está en el último pareciera o sea, pareciera que sí no sé si ya es oficial pero de acuerdo a la trama parece que ya se van enfilando al último arco o sea, no está en el final apenas va a comenzar el arco final y sí son algo largos los arcos y creo que este va a ser el más largo porque pues es el final completo van a ser pero yo creo que un año no sé un año a lo mejor le queda pero bueno a ver al final Jujutsu Kaisen fue sufrimiento que tuvimos en el camino fue sufrimiento es verdad dice sufrí como junto con todos ustedes que de cualquier manera hay que recordar que se viene la tercera temporada y a ver qué hacen después cuando salga el anime yo creo que vamos a subir videos del anime sí, del anime porque no puedo seguir esta vida sin Jujutsu Kaisen y bueno no sé qué vamos a hacer mira dice ¿te diste cuenta de que Sukuna recuperó su ojo? pues este se regeneró ¿no? ya tiene técnica inversa se puede curar a ver qué más dicen este sufrimiento Kaisen qué más dicen después del final de Deku te perdono sí, a ver es que lo de Deku yo sí lo de Deku sigo odiando mucho ese final de My Hero sobre todo saben la semana después de que terminó Boku no Hero Academia yo estuve con Lish Lish pero es que esto está mal Lish es que esto está mal ¿cómo van a hacer esto con Deku? ¿por qué ocho años? ¿por qué ocho años Lish? ¿sabes? el principal problema del final de Boku fue eso el time skip de ahí todo estaba más o menos pero bueno y ahorita a ver cuál es el problema con Jujutsu Kaisen vamos a ver qué es lo que pasa ¿no? eh a ver ¿qué pasa? dice ¿qué pasó? recién llegó ¿por qué cinco caps? pues así lo anunciaron GG dio incluso su comunicado lo anunciaron en la Shonen Job eh traductores de confianza pues ya publicaron que es cierto así que es en el chat dice el profe se hace profesor Deku ¿sale mal? Yuji sale bien sí si es que Itadori se hace profesor la verdad es que eso sí va a ser bueno para que veas ahí sí me gusta sí es cierto Itadori profesor y ya teniendo nuevos alumnos ¿te imaginas que así termine? eso también sería un final glorioso ahí sí que habíamos hablado de que probablemente Itadori se convertirá en el hechicero ese sí se convertirá en el hechicero más fuerte de todos ¿por descarte? y que tenga lleguen sus tres nuevos alumnos sería glorioso ese sí sería también un final muy bueno para Yuji bueno gracias Spartan Spartan este fue el de Spontone Spontone muchas gracias por haberlo y bueno Vortex Void nos dice es momento de hacer muchos What If de Jujutsu Kaisen pues sí básicamente así va a ser muchas gracias ¿qué pasaría si Hakari contra Braume si terminara? o sea así viéramos la pelea hay que hacer una no sé tienen que hacer un manga de cómo fue la pelea si sí pelearan hay que hacer fanfics de final malo, final bueno, final ¿qué hubiera pasado si Hakari si iba a pelear con Sukuna? ¿qué hubiera pasado si el panda infinito hubiese aparecido? el panda infinito ¿cómo me arrebatas al panda? es lo que más me duele el ish vamos a hacer un fanfic del panda infinito ganándole a Sukuna es verdad Goyo al final revive, no pierdo la fe pues ya, por lo menos que jeje nos dé eso no importa que sea guionazo, ¿no? que nos diga pues bueno, pues revivió y ya pues es que mira, yo también veo esa posibilidad ajá Megumi se muere asos y va a hablar en el limbo con Goyo y le dice ah, o Sukuna se muere también y Goyo le dice te está esperando pero ¿dónde está? no que Goyo, dice Goyo revive, Liz no está leyendo pero es un sueño, yo ya lo acepté yo ya pasé por las cinco etapas del sufrimiento hasta la aceptación o no has peleado dice, ¿qué hubiera pasado si mi huevo hubiera matado a Sukuna? sí, se hubiera matado a Kimya dice, en cinco capítulos no puede acabarlo bien pues quién sabe, depende porque sabes qué, también les voy a decir algo yo aprendí que se pueden acabar las cosas así y haciéndolas bien con Sonobisquedol porque a mí me parece muy bueno el capítulo este en donde se solta todo de golpe se solta todo de golpe y es un capítulo y resuelve como todas todas las tramas las tramas que tenía en un solo capítulo o sea, sí se puede pero pero sí se siente súper apresurado ¿no? ah, eso sí pero sí se pero lo resolvió bien porque al final yo creo que va a pasar lo mismo con ahorita con Jujutsu vamos a sentir yo creo que en cada capítulo le va a meter no, pues pasa esto, esto, esto un capítulo el pasado de Sukuna Puff Kenyaku revive y muere imagínate el capítulo donde Kenyaku reviva que la maldición suprema y al otro lo matan en dos capítulos se acaba todo pero bueno dice ¿quién dice que no? Yuji, expansión de dominio corte al alma los caps dice los caps de Jujutsu Kaisen duran de 14 a 18 páginas también puede que llegue a sacar uno más de 20 con la finalidad de acabar todo más completo ajá sí, yo creo que incluso el final porque luego lo he comentado el último capítulo a veces lo hacen más largo bueno el de Jujutsu Kaisen no lo hizo más largo no poquito, creo que un poco más largo un poquito pero no tanto ajá yo luego digo uno de 30 páginas por ejemplo casi lo de dos para terminar este creo que el de Kimetsu fue así, ¿no? fue más largo ajá, el de Kimetsu sí fue así también creo que Doctor Stone fue más largo sí, el de Doctor Stone fue larguísimo de hecho me encanta porque justamente también los epílogos de Doctor Stone uff son epílogos pero son súper raros porque te está contando ya la otra historia yo eso sí sí doctor Stone no lo critiqué doctor Stone juega contigo porque según yo todavía sigue Doctor Time van a jugar con Jujutsu en el tiempo lo peor de los epílogos de Doctor Stone es que no te cierran la historia abre más posibilidades exacto la historia de Doctor Stone está más abierta que no puede ser pero estuvo chido sí mira, no spoile no dijimos que pasa no no dijimos que pasa eso sí no fue spoiler bueno, yo sí dije uno ah, sí dijiste bueno, pero casi no dijimos está bien lo siento dice el pasado de su cuna fuera de cámara sí, vamos a ver hay unas dos páginas del pasado de su cuna y con eso sí yo sí lo siento apresurado porque mira si me metes por ejemplo un capítulo como el que te digo ¿para qué me metes el capítulo de la semana pasada? el del paseo un capítulo completo mejor ese capítulo aprovechalo en contarme el pasado de su cuna yo para qué quería ver el pasado de Yuji lo sentí muy fuera de contexto ese capítulo yo creí que por lo mismo jeje se estaba dando así de ay, tengo capítulos de sobra y de repente cinco caps no, pero es que fue para hablar de la evolución interna y ya más o menos y la evolución interna y los temas inconclusos serán para películas ahora sí vamos a ver la película de Hagari contra Braume muchas gracias por la nación Pedro Aguilera muchísimas gracias así es así es dice un cap entero para la era Eian voy a extrañar mucho los caps yo también yo también chicos va a ser terrible jeje le quiso copiar a Horikoshi con el finalizar su obra es verdad es verdad que terrible pero bueno Liz pues este directo nada más era de Improvisto para darles la terrible noticia y que ustedes lloren junto a nosotros ya después sacaremos videos analizando un poco más las cosas tomando en cuenta esto de que ya se va a acabar todo pues te parece si ya nos despedimos dice es que tú no sabes pero se viene su cuna tu vortex mira que aparezca el que ayer dijo que cuatro caps quedaban y que diga que vamos a tener una next generation ojalá ojalá bueno pero sí creo que ya va siendo hora de despedirnos porque si fue rápido solamente fue una noticia y ya dice yo rumbo a la universidad devastado ya sé yo venía despertando yo no quería hacer este directo yo iba a ir a otro lado pero le dije Liz es que si me voy ya no voy a poder yo seguía durmiendo sí te desperté para esto nada más pero bueno chicos ya nos vamos a despedir Yoyutsu Kaisen Shippuden ven a mí por favor y terminamos no creo que les haya gustado el directo pero teníamos que hacerlo para que supieran vamos a desayunar no hemos desayunado todavía sí sí pero bueno ya nos vamos chicos cuídense mucho nos vemos a la próxima y vamos a hacer un videito yo creo que luego más ya más tranquilos ya sin tantas lágrimas en los ojos el lunes ¿por qué tenía que ser el lunes? a ver ¿por qué no lo hizo el anuncio ayer y nos quitamos? vale pero bueno nos vamos a despedir bueno chicos nos vamos cuídense mucho y cinco capítulos más no puede ser bye bye bye